Uno de los barrios más pobres de Lima tiene ahora su propia rampa de skate gracias al tesón de un soñador. Estamos en Villamaría del Triunfo y Willie Gason Quispe es el protagonista de esta historia. Este estudiante de inglés de 24 años convenció a su padre para ayudarle a hacer realidad su sueño con la esperanza de llegar a algo algún día en el mundo del skate, su pasión. Antes de cumplir un año patinando nomás, vi que había una parte abandonada atrás de la casa y entonces era una parte de terreno que sobraba y le dije a mi papá si podíamos hacer una rampa ahí. En tiempos de pandemia me ayudó bastante porque nadie podía salir y solamente estaba aquí en la rampa y en esos tiempos saqué mucho level, o sea, saqué más trucos y perfeccioné más. La rampa se ha convertido en punto de encuentro para los amantes de este deporte y en inspiración para otros jóvenes que acaban de descubrirlo. La verdad es que eso ayuda bastante a despejar mente y ayuda bastante porque, pucha, es mejor que se dediquen a esto o a que estén haciendo otras cosas malas allá afuera. Aunque está abierta a todos, hasta que no se pongan en marcha las medidas de seguridad necesarias, la rampa de Villamaría del Triunfo está reservada a patinadores experimentados.